Hola niños, en la clase de hoy les voy a explicar acerca de los adjetivos y sus grados. Primero que todo, ¿qué son los adjetivos? Son palabras para decir cómo son o cómo están las personas, animales, objetos, cosas y lugares. Por ejemplo, los niños son inteligentes. Ahí se está diciendo que los niños son inteligentes. ¿Dónde suelen ir estos adjetivos? Pueden ir detrás o pueden ir delante del sustantivo que los acompaña. Por ejemplo, el rojo coche. El rojo, como es un adjetivo, va detrás del sustantivo, en este caso, coche. Y el otro ejemplo, el coche rojo, va delante del sustantivo, o sea, coche, después del sustantivo. ¿Cómo es el género y el número de los adjetivos? El adjetivo concuerda en género y número con el sustantivo al que los acompaña. Aquí en este caso, el ejemplo, el sustantivo es niño o niña o niñas. Ejemplo, la niña guapa, el niño guapo, las niñas guapas. En este caso, la niña guapa sería género femenino y el número sería en singular. El niño guapo igualmente sería en género singular, pero la diferencia es que es en género masculino. Y las niñas guapas están en género femenino y están en plural. ¿Cuáles son los grados del adjetivo? Los adjetivos tienen tres grados muy diferentes. Encontramos el positivo, comparativo y superlativo. ¿Cuál es el positivo? El positivo se añade información al adjetivo. Ejemplo, se está diciendo que el árbol es alto. Mi perro está contento. Ambos adjetivos están en grado positivo. Comparativo. Compara dos elementos con características comunes. Pueden ser de tres tipos. Está el de inferioridad, está de igualdad y está de superioridad. Vamos a explicar cuál es de inferioridad. El comparativo de inferioridad indica que uno es menos que el otro respecto a la característica. Por ejemplo, este río es menos profundo que aquel lago. Ahí se está utilizando el adjetivo comparativo de inferioridad menos que. Tenemos el comparativo de igualdad. Este indica que uno es igual que el otro respecto a una característica. Por ejemplo, el coche rojo es igual de rápido que el coche azul. Y ese coche rojo es tan rápido como el coche azul. Estos adjetivos igual de que o tan como son comparativos de igualdad. Quieren decir que es lo mismo. Comparativo de superioridad. La comparación indica que uno es más que el otro respecto a la característica. Por ejemplo, la torta es más dulce que el pastel. El adjetivo indica más que. Otro grado que encontramos es el superlativo. Aquí indica una característica en su intensidad más alta. Se puede formar de dos maneras. Colocando el muy o colocando el más. Por ejemplo, la casa es muy grande. La casa es la más grande. Esto se llama, esto es un grado superlativo. Tenemos otro grado de superlativo del mismo que también puede, se puede añadir los sufijos, ísimo, ísima, ísimos, ísimas al adjetivo. Por ejemplo, la casa es grandísima. Este sería el segundo ejemplo del superlativo. Bien, mis niños. Eso es todo por hoy. Esa es la explicación de los adjetivos y sus grados. Entonces, nos vemos la próxima clase en que el futuro. Dios nos bendiga. Que tengan una felicidad.